Yo lo único que quiero es que tú seas feliz. Ya estás grandecita y ya estás en edad de merecer. O sea, yo no me voy a devanar los sesos pensando si hiciste o dejaste de hacer con el chema. Nada. ¿Qué acabo de decir? Esto es entre nosotros tres. Bueno, cuatro, contándolo usted. No se preocupe por lo que vamos a pasar al gabacho. Ya sean armas, ya sea feria, ya sean personas. Merca no, porque no le quiero competir al patrón. Estaba hecha una sedita en muchos iconos. Pues no sé si anda muy sedito o no, pero donde se vuelva a voltear, nos vamos a tener que quebrar. Oíste, paisano. Y si nosotros somos los dueños de este asunto, como por qué vamos a venir a compartirlo con unos mexicanos. A mí lo que me parece es que estos señores se nos quieren meter al rancho y dejarnos por fuera del juego. Sí, ¿por qué no vas con el chema y le cuentas que anoche nos hicimos novios? ¿Por qué no vas con el chema y nos traen unas botanitas? ¿Sí? Vente, carnal, vamos por la botana. Vente, güey, felicidades. ¿A qué estás jugando, güey? A nada. Todo el mundo quiere que tu primo y yo estemos juntos, ¿qué no? Yo nomás les estoy dando gusto y ya. ¿Qué hay de comer, Elvi, que me muero de hambre? Lo que usted quiera. Hay machaca o algún corte. Déjeme hablarle a las muchachas. A ver, ve, 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 ve. ¿Sigues con esa carota? No me gusta verte con esa jeta, ¿eh? Pues, perdóneme, pero no tengo otra. Y sí, fíjese, sigo muy preocupada por mi hijo. No, pues va a estar preocupada toda la vida, mi hija. Tu hijo tiene unos... Si los ocupara para algo bueno. Mira, en esta vida, el que le pone hue... de lo que hace, invariablemente le va a ir bien. Y más en este negocio. Tu hijo se quiere comer el mundo a puños y ese valor lo sacó de ti. Qué pena que malgastaste tu vida teniendo un hijo con el paquetón ese. Pena, ese es el Joaquín. Yo no tengo que dar explicaciones al Chema y creo que me las pida. Lo que no puedo es negarle que estoy trabajando porque... pues se va a dar cuenta, ¿no? Está bien. Dile que estás trabajando en las oficinas de gobierno. Nada más no le digas cuáles. Dile que, no sé, son servicios de mantenimiento que se dan en diferentes oficinas. Lo que ch... madre se te venga en gana, Joaquín. No me hagas pensar a mí, c... ¿eh? Todo va a estar bien, tranquilo. ¿Y en qué beneficiarí esto al Chema? No, te beneficia a ti. Digo, no creo que afectemos a tu hijo porque tú tengas trabajo, ¿no? Además que no está trabajando con el señor, ¿no me dijiste eso? Mira, mañana te presentas en esta dirección, Joaquín. ¿Eh? Sí. Ahí te van a decir cuál es tu trabajo. Vienen cosas muy buenas para ti, Joaquín. Y para todos. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Bendito sea el señor. A ver, a ver. Yo no sé qué ch... se trae en tú y la Amanda, pero a mí no me van a poner a jugar de centro, cabrón. Ustedes acaban de tener algo que ver. No me fiegue ahora con que te alegras, güey. A ver, entre la Amanda y yo no ha pasado ni pasará nunca nada. No andes oyendo lo que dicen por ahí. Pintamente envidiosa, hombre, de cómo nos llevamos nosotros tres. Entonces, ¿de qué ch... quieres platicar conmigo? Yo pensé que era de ti, con la Amanda. No, güey, al revés. Pues, si yo ya sabía que ustedes dos iban a acabar juntos. Si eso es lo que querían don Ricardo y don Tobias, tu papá. Nada más faltaba que tú y te agarraran los güey. Güey, y te decidieras. Mira nomás. Te dio la cara y... re enamoradote, ¿ah? Sí. ¡Felicidades! ¡Felicidades, compa! ¿Eh? ¿Qué? ¡Primemos, güey! ¡Salud! A ver, no entiendo. Hasta ayer estabas que te morías por el chema. ¿Qué pasó? No sé. Pero el c... no prefiero su carrera al lado de mi hermano. O de mi papá. A ver, a ver, Gacha. Como que dice, ¿andás usando a mi primo para vengarte o qué? No, no, no. Mira, tú de lo que te tienes que preocupar es que la siguiente vez que te revuelcas con el Ricardo, vas y le dices que yo ya estoy con Saúl y que estoy feliz de la vida. ¡Vamos! Y cuéntame una de vaqueros también. Pues sí, Gacha. Tienes razón. El chema me envenenó y... y yo sé que yo también le puedo, pero lo conozco y... y sé que no va a dar marcha atrás, así que mínimo que sufra. Ayúdame. Habla con Ricardo. Tú eres su juguete nuevo y te va a pelar. ¡Dame! Su juguete nuevo. Ah, mira. ¿Y tu mamá qué, eh? ¿Qué? ¿Qué crees que piense cuando sepa que me estoy revolcando con tu papá, eh? Mija, mi mamá sabe perfectamente que te estás revolcando con Ricardo. No eres la primera ni serás la última. Sé que ni te preocupes, que ella no es de las que da navajazos por la espalda. De quien sí te tienes que cuidar es de Ricardo. Ahí sí. A mí me gustaría por practicar mi español con ustedes porque en el oficio es complicado. Ay, bueno, Andrews, se te entiende muy bien. ¿Verdad? ¿Y tu amigo Jones, también? Entiendo un poco. Bueno. Quiero decirles que yo los invité porque como negociante estoy un poco preocupado por lo que sucede en la zona fronteriza. Y bueno, ya que ustedes están inmersos en este tema tan sensible que es la droga, bueno... Mr. Roberts, nosotros trabajamos porque no haya tráfico de sustancias ilegales por ninguno de los dos lados de la frontera. ¿Verdad? Y esto debería darles seguridad. ¿Debería? Well, unfortunately, es el tráfico que crece y crece y por esto tenemos por colaborar. Sí, sí, sí. Cuente con nosotros, Andrews. Bueno, yo tengo que atender a otros invitados. ¿Qué te ríes? Se quedan en su casa. Tienen excelente copa y copa. Ay, mi Gary es un apasionado de las fuerzas del orden. Es un veterano de Vietnam. Después su padre lo encaminó en el negocio del cobre y bueno... ¿Para qué los aburro con historias familiares? Voy a la cocina a checar que todo esté bien. Enjoy. That's our man, boss. Las cosas hubieran sido muy distintas si tú y yo hubiéramos andado. El Chema sería mi hijo y... igual estaría muy orgulloso de él. No, como lo estoy ahora. Y eso te lo he demostrado. Y yo le he demostrado que lo único que me interesa con usted es mi trabajo. Lo demás nunca me ha pasado por la cabeza. Pues a mí sí. Y nunca te has puesto a pensar todo lo que te hubiera dado si tú y yo hubiéramos estado juntos como pareja. Con mi sueldo y el techo que me da tengo más de lo que hubiera podido necesitar de usted. Ya llegó su cena, patrón. Se ve buenísimo esto. Oye, Blanca, ¿por qué no está dando lata aquí? La señora salió. Aprovechito, con su permiso. Pues a mí me da mucha pena todo lo que está pasando, la verdad. ¿Y qué más te dijo tu sobrina? Pues eso, que la Amanda está muy confundida porque se enteró que... pues que Ricardo es su papá y no su hermano. Sí. ¿Y qué otra cosa sabes sobre Ricardo? ¿Nada? Ya no te hagas pena en eso. Ay, Blanca. Pues nada, que... pues que Ricardo le está coqueteando a la Regina. No. ¿Pero quién no? ¿Quién no? Si está bien guapa la muchacha. No, 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 no. El hombre le coquetea solamente a la mujer que le da rienda suelta y no nos hagamos. Ay, Blanca. No, 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 no. No me digas que no sabemos que Ricardo le coquetea hasta lo que se mueve y la otra no se queda atrás. ¿Pero te no te da vergüenza a tu sobrina con esa falda? Bueno. Me tengo que ir. Tengo una cena en reunión con unas gentes. Blanca, mañana vamos a las carreras. Ya le dije al Ricardo. El nuevo jefe militar quiere vida social. Ya hay que complacerlo. Ay, oye, ¿y a ese jefe militar le vale madres juntar a los mafiosos buenos con los malos? A los silangos no les importa eso ni a nosotros tampoco. Te lo hemos demostrado. Es más, se me ocurre que hasta podríamos emparentar con el Saúl y la mandita. ¿Qué te parece? Abuelito. A mí se me hace que se gustan. Pero qué buen ojo. Claro, ya me voy. Adiós. Adiós. Abuelito, cuídate. Sí. A una cena este hijo de la ching. ¿Qué cree que no sé que se va directito con la secretaria? Si me lo hace cada viernes. Ahora le dejí lo para tomar nosotros. Ay, qué cabrón. Ese es un cabrón también. Chema, no me quiero sentir como un pendejo. No lo hagas, güey. Mira nomás el mamamento vieja que traes. Ya crecimos. Ya, no te pongas chepelichillón. Vente, que te sacan. Ven acá. Mira, te sacaste el premio mayor, güey. Eso. Alivíanece. Ahí si quieres después celebramos en el Congal. Bueno, si te deja la patrona, claro. ¿Y las botanas? Ah, míralo. Todo enamoradote. Hasta la botana se te olvidó. Bueno, mija, me lo cuidas. ¿Cómo no? Ya el destino se encargó de juntarlos. Aguas. Dicen que el amor es como la gripa. Que si te pega con ganas, te tumba. Ahí nos vemos. Yo también me voy. Yo creo que ustedes dos tienen muchas cosas de qué hablar. No, primo. El amor, caray. Regina tiene razón, ¿no? ¿Qué? ¿Tenemos cosas de qué hablar? Ah, sí. Hablemos. Pero vamos a las caballerizas, ¿te parece? No tienes por qué esconder a tu mujer de los invitados. Por más que sea la más linda de la fiesta, nadie te la va a quitar. No, no es su culpa, señora Mabel. Lo que pasa es que yo soy muy tímida y no estoy acostumbrada a este tipo de eventos. Dime, Mabel, querida. Ven, que te quiero enseñar la casa. ¿Me la prestas? Freddy viene muy seguido por acá a platicar con mi marido. ¿No le has contado de lo bonita que es la casa? Modestia aparte. Ven, que te la quiero enseñar. ¿O tienes algún problema? No, si prometes devolvérmela. Pues no me la voy a quedar. Mira, vamos a empezar por los cuartos, que son mis favoritos, porque cada uno tiene... Es que, doña Imelda, la cuestión es sencilla, fácil. No podemos limitarnos a una sola entrada al norte, entrada pequeñita, justica, como lo es Miami. Ahí le va. Ahorita la frontera con el Gabacho es un verdadero desmadre, pues. Y, pues, nuestros compas le entran a todo y con todo. Entonces, usted nomás nos dice cómo quiere que pasemos la merca y en dónde y posar. No, pues, muy bueno como lo pintan. Y me imagino que ustedes asumen los riesgos porque como yo pongo la mercancía. Doña Imelda, pero... Este negocio es miti-miti, usted lo sabe. Bueno, yo puedo coordinar el paso de Colombia-México y de México a los Estados Unidos. Digo, para que tenga alguien de confianza encargado de todo. Muy bien, canario. De todas maneras, mi paisano ya sabe dónde vivo y puede venir cuando quiera. Ya, gracias. Gracias las que me vas a dar cuando te comas la lechona que mandé a traer de Colombia. Ustedes le entran a todo, ¿no? No, pues, mire, mi señora, si cerramos el trato, pues, le entramos hasta con los ojos cerrados. ¿Cómo no? Entonces, vamos por la lechona. Voy a tenerla después de ustedes. A probar. ¿Nunca probamos de chulo, no es? Sí, profesionalmente, pero fíjate que... Eso. Saludita. Eso. Ya subo, mi coronel. Todo listo. Mañana hay carreras en el hipódromo. Vamos a ir, ¿eh? ¿Nosotros? Pues, claro que nosotros, Narváez. ¿Quién más? Quiero ver cómo se mueve toda esta gente. Así que quiero que te busques una ropa mejorcita para que no desentonemos, ¿ok? Esos tipos tienen mucho más dinero que los mismísimos ladrones. No se trata de ser finos, sino de parecerlo, ¿ok? Ya vi a mi coronel, como usted diga. Ya le solté a mi jefe que tenemos que platicar, Rojo. Mi madre es que me quedo a cargo de esta pinche carnicería toda mi vida. Lo mío es lo mío, es otra cosa, Rojo. Pues, el Chema ya dijo que le va a entrar de lleno a esto. Va a haber chamba, Torito. Digo que te puedes quedar con las dos cosas. ¿Qué hubo? ¡Para de claveles! ¿Qué haciendo? Eh, pariente... ¡Todo! ¡Ven acá! Ya, padre hijo. Ándale. Ya estoy preparando el terreno para entrar de lleno a los nosotros, Chema. Te vengo. Órale, pues. ¿Y tú qué, pinche rojo? ¿Por qué te me perdiste? Pues, no me lo vas a creer, pariente, pero pues es que llegó la Regina. Me trae mordiendo el suelo esa morra. Nomás la única bronca es que pues el don Ricardo también anda tras sus bolsitos. Yo no sé qué voy a hacer. Yo le voy a dar la guerra. Esas p... Rojo. Sí, güey, usa la cabeza. Bueno, esta vida tiene que saber qué guerras va a dar y cuándo, cabrón. ¿Qué, a poco me estás diciendo que ya te vas a resignar y que ya no vas a tener nada con la manda? Esa p... guerra nunca la di. Por ahora. ¿Qué, a poco me está pasando? Gracias por ver el video.